...diagonal para ganarle la posición a Mancilla. Y veremos si puede continuar Paolo Guerrero. Fuera de la cancha sentido el 34 de Alianza. Listo para ejecutar el disparo desde los 12 pasos. Pablo Zavag. Frente a frente con Steven Rivadeneira. Camina Paolo, le hablan. Mientras Zavag... ...está en el punto del penal. 14 minutos de este primer tiempo. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. Listo para el penal. Pablo Zavag en Alianza Lima. Frente a Steven Rivadeneira. Se alista Pablo Zavag. La oportunidad de Alianza Lima para abrir el marcador. Va Pablo Zavag. ...Gol... 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 ...de Alianza Lima. Desde los 12 pasos el jeque. Cantó Pablo Zabaj De penal, Zabaj Pone adelante a Alianza Lima en el partido 15 minutos, primer tiempo Pablo Zabaj para Alianza Lima 1 Sport Boys del Callao 0 Gol, apuesta total Para ganar, hay que creer Ahí está la ejecución Bien pateado por Zabaj Liva Eneira que ya había tenido algunas intervenciones notables en el partido No pudo hacer nada Y a los 15 minutos Alianza se pone 1 a 0 sobre Bois Todavía no se puede decir que Alianza estaba dominando el partido Había tenido un par de aproximaciones importantes Pero este gol le sirve para a los 15 minutos Desde arriba, desde la posición del ganador Comenzar a manejar mejor el compromiso